Música Gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa El Puerto TV en política de inmediato nos vamos con las noticias Las noticias más interesantes de este día Uber incumplió leyes, engañó e hizo lobby para penetrar en ciudades de todo el mundo según filtraciones Bueno, esperemos que eso se filtre bien Se duplican las personas de 65 años en República Dominicana El reto es afrontar ese envejecimiento La población dominicana es relativamente joven Pero ya está experimentando un proceso de envejecimiento constante Por lo que se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años en las últimas dos décadas Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas Bueno, está avanzando ese número Incautan 806 paquetes de cocaína y arrestan 3 dominicanos Eso fue en las costas de San Pedro de Macorís Las autoridades ocuparon 806 paquetes de cocaína y apresaron a 3 dominicanos En un operativo que duró más de 15 horas A varias millas náuticas al sur de las costas de San Pedro de Macorís Al este del país En una lancha que vino desde Sudamérica Como siempre En otra información Gobierno destinó más de 34 mil millones de pesos Para contrarrestar inflación en el primer semestre de este año ¿Qué le parece? Y a pesar de todo eso que invierte el gobierno La situación en el país está muy difícil Por ejemplo, esta información, Arno Que dice La yuca La yuca está más cara que nunca Eso lo dicen comerciantes de Santiago Que se quejan del alza en precio de la canata familiar Bueno, siempre y cuando la yuca No le meten una cosa rara para meterla para la cárcel No, porque si la yuca no está amarga, ¿verdad? Conape Es verdad Conape Lo de la yuca amarga es verdad Es verdad No se lo digo Pero hasta la yuca amarga tiene valor Porque la utilizan La utilizan para ser casados Conape Dice que cuenta Con medios y recursos Para recibir demandas De adultos mayores que protestan Frente al Palacio Nacional El Consejo Nacional De las Personas Envejecientes Informó Que dispone de todos los medios Y canales disponibles Para recibir Las demandas de los envejecientes Discapacitados Que reclamaron Ayuda Frente al Palacio Nacional Y por qué ustedes No van Y buscan Cómo resolverle Diciendo que tienen Después que van al Palacio A protestar Entonces aparecen Aparecen y quieren recibirlo Cinco aridos En tiroteo En el paseo marítimo De Connie Island Eso allá en Nueva York Hay hombre Esto es grande señores Cinco personas Resultaron heridas La madrugada En un tiroteo Registrado En el histórico paseo marítimo De Connie Island Uno de los puntos Más concurridos Del verano En Nueva York Anunciaron las autoridades Lamentable eso El detalle El detalle De lo que hizo Cada imputado Del caso Medusa Para desfarcar El Estado Según los fiscales Más de 12.000 páginas Son las que Registran Los señalamientos Pruebas Y argumentos Del Ministerio Público Contra 41 personas Físicas Y 22 jurídicas Imputadas Imputadas En el caso Medusa Que con el fin De concertar Estafar El Estado Dominicano Se asocian De manera Direita En la Procuraduría General de la República Según establece El Ministerio Público En esa Acusación Bueno Hay mucho De que hablar Con 725 Nuevos casos De COVID La positividad De República Dominicana Está En 21.89% Bueno Hay casos nuevos Por todas partes Nanfí Rodríguez Advierte Efectos Indeseables De la ley De extinción De dominio En terceros Adquirientes A sonadores Calcula Que turismo Aportará A República Dominicana Un ingreso De 8 mil Millones De dólares En lo que resta Del 2022 Ojalá Que así sea Bueno El Papa Pide Que no se ignore El grito De los pobres En Sri Lanka Ahí está La petición Del Papa Aumenta La tarifa Eléctrica Y siguen Los apagones Y las quejas Señores El Palacio Nacional De República Dominicana Una Majestuosa Casa De gobierno Así mismo El Palacio Es Una obra Importantísima Que tiene Muchos años Y mantiene Su esplendor Luis Abinader Sobre sus logros El que quiere Discutir Esos datos Que vaya A los organismos Internacionales Y los disfruta Pero Leonel Le canto De todo Y algo más Le canto De todo Y algo más Señores Muchas Informaciones Y Lo más importante Es Que Danilo Y Leonel Están Cantándole Grandes verdades Al gobierno De Abinader Pero que pasa Las informaciones Sobre sus actividades Casi no están siendo Desplegadas Por la prensa Danilo Y Leonel Están padeciendo De un mal Que se ha dado Tradicionalmente En el país Y es Que lo que dicen Los de abajo Casi no salen Los medios Porque los de arriba Lo bloquean Eso está pasando Gracias A Raiza Aquino Gracias Luis Alejandro Pagán Gracias Domingo de la Cruz Y a todos A todos los que dicen Presente A Abigail Rodríguez Gracias Gracias por estar Con nosotros Señores Muchas cosas Muchas informaciones Que vienen Seguidito Porque Porque Danilo Y Leonel Le están entrando Le están entrando A dos manos Al gobierno De Abinader Pero Eso no se ve Ni se siente En la prensa ¿Qué está pasando? ¿Por qué No están poniendo Lo de la oposición? ¿Dónde está la falla? ¿Cómo? Que están esperando Que Abinader Diga algo Para publicarlo ¿Por qué no es Abinader? Ya sabe Si ellos Hacen sus actividades Deben publicar A los medios Eso calculo yo ¿Verdad? Nosotros que Vivimos diciendo Todo Señores Muchas Muchas cosas En detalles A continuación